Lucía, en otro tema, y aprovechando tu tiempo, también el de Enrique, en su opinión, vos te habías ofrecido para hacer un enlace entre Medardo y Mairena la semana pasada de Doña Chica a propósito del movimiento campesino que tiene sus problemas al interno. ¿Qué pasó al fin? Bueno, Medardo, le escribí, le escribí también a Doña Chica. Doña Chica me dijo que lo iba a reunirse con los otros campesinos que son del campamento, porque hay varios grupos, ¿verdad?, aquí en Costa Rica, y que, pues, se simpatizan con Doña Chica, y que me iba a avisar Medardo Mairena lo que me dijo que muchas gracias, pero que en este momento todavía no tenía viaje para Costa Rica. O sea que los estoy esperando. Ahí te vas a quedar sentada, esperando. El café está hecho, la casa está lista, cuando quieran, o sea, la casa está disponible, es bueno que hablen, y nosotros lo hemos insistido, Doña Chica, Medardo, pues voy a ver y a insistirles nuevamente a los dos, que cuándo y que le pongan fecha, pues porque la fecha es un acuerdo que tiene que ser puesto por los dos. El lugar ahí está, es un lugar neutro, que el mismo asesor del movimiento campesino, Jaime Arellano lo propuso, ¿verdad? Que en breve tenemos a Jaime. Enrique, esa maldición en la cultura nicaragüense, esa división y esos personalismos que dicen, queremos unidad, pero ahorita no nos reunamos. Un ejemplo claro, la alianza cívica no había llamado a C4L, y ahorita no se reunieron porque una salió del país y entonces el otro va a salir otro día. Entonces esperemos, esperemos, les recuerdo que tenemos más de 65 que están torturados todo el tiempo, ¿no? Y que estamos en serios problemas en cuestión de dictadura, pero ellos se toman su tiempo. Esa cultura, ¿vos la ves todavía con optimismo que podemos superarla en medio del ataque de una dictadura? Yo creo que deberíamos ir más rápido y más profundamente, ¿verdad? Se ha avanzado poco para las demandas de las circunstancias en esto que se llama cultura política, ¿verdad? Que son los valores, las actitudes, los comportamientos que tiene en el plano político. Entonces, solo señalo un avance, pero no es retórico, ¿verdad? Hasta ahora, salvo grupos muy, muy pequeños, la gran mayoría de los que estamos enfrentados a la dictadura seguimos insistiendo en la vía pacífica como ruta de salida. Eso no se corresponde con la tradición política nicaragüense donde el primer recurso de acción política para sacarse un gobierno era la violencia y la violencia armada. El hecho de que a esta altura, a pesar de la masacre, a pesar de las magnitudes de la represión, sigamos egrimiendo el tema de la vía cívica, me parece que es un paso adelante. Que tal vez pudiera subestimarse por alguno frente a la magnitud de la represión, sí, pero cuando lo contrastamos con nuestro comportamiento histórico, esa es algo que destacar. Que buena parte de la población, no todos, aquí hay otro sector, ¿verdad?, que no aspira a la violencia, pero que también cuestiona plantearse la vía electoral, ¿verdad?, el hecho de que un grueso sector de la oposición reivindique la vía electoral como la ruta de salida, ¿verdad?, cuando el voto ha estado tan desacreditado, cuando las elecciones han estado tan denigradas. Creo que ese es también un avance, no suficiente, pero es un avance, que hace pensar que podemos avanzar en otras direcciones, lo que vos mencionabas hace poco, ¿verdad? En todas las profesiones, en todas, y uno se asusta, ¿verdad?, sea ingeniero, sea odontólogo, sea perito agrónomo, hay celos profesionales, ¿verdad? Y cuando hay competencia entre las empresas, igual vos pensás que lo que el otro gana lo perdés vos. El hecho de que el gremio periodístico, ¿verdad?, más allá de sus propias identidades profesionales, hayan hecho espíritu de cuerpo, el hecho de que los medios de comunicación también, ¿verdad?, entonces ver a la radiocorporación con 100% noticia, con confidencial, pues eso es igualmente un avance, que lo que debemos hacer es aprender sobre los avances. Yo me pregunto, bueno, si los periodistas lo hacen, y lo están haciendo seguramente con dificultades, ¿y por qué los economistas no lo hacen, verdad?, ¿y por qué los odontólogos, los profesionales, los ingenieros? Creo que la palabra del momento es organización. No es necesariamente meterse en la Alianza Cívica o en la Unidad Azul y Blanco o en un partido político, sino que organizarte los afines para defender en primer lugar tus intereses, ¿verdad? Si te quieren masticar con las tarifas eléctricas, bueno, los usuarios. Si te quieren castigar con las reformas fiscales, pues bueno, los contribuyentes de acuerdo a sus propias afinidades. Y me parece que sin querer ver o destacar la parte medio llena del vaso, porque tenemos a lo mejor un cuarto nada más del vaso lleno, ni siquiera medio lleno, no quisiera destacar la parte del vaso que está vacía, sino que la parte en la que vamos avanzando y alentar a que apresuremos el paso. Claro, son nuestros propios pecados y demonios que tenemos que controlar y expulsar, exorcizar para poder llegar a un primer acuerdo, que es una unidad para un solo propósito. Imagínate ponernos de acuerdo en tantas cosas que hay que cambiar en Nicaragua y no nos podemos poner de acuerdo en unirnos para salir de una dictadura. Lucía, de última hora el gobierno anuncia que no hubo ningún muerto en Bozahuas, que todo fue una mentira y también que se van a abrir las comisarías de la mujer a propósito de las muertes de femicidios que han iniciado con mucha atrocidad, diría yo, y llegando a hijos machetear a sus propias madres, esposos, matando a sus esposas como se estila. ¿Qué sabes de eso? ¿Cómo miras eso? Mira, lo que se ha manejado, incluso la misma policía en un comunicado, dijeron de forma preliminar a ellos que habían dos muertos. Los Mayangas en las primeras declaraciones hablaron de también seis fallecidos. Hasta el momento la información incluso, y decimos nosotros preliminar porque llegar ahí es bien difícil, es montaña adentro, pues es en el mero núcleo de la reserva de Bozahuas. Se manejan de cuatro fallecidos, ¿verdad? Los grupos ambientalistas que nos están a nosotros informando. Hay pues los tres heridos, hay uno de gravedad, incluso uno que está en el hospital Lenín Fonseca. Hay que precisar también el número de desaparecidos. Se manejaba de diez, otros manejan ocho porque ya algunos aparecieron. Y en eso estamos. Todavía esa información es tratando de verificar. Pero de alguna manera, pues la dictadura ha tratado de minimizar pues el impacto, el abandono, la falta de protección, la toma de tierras. Tengo entendido que hasta salieron dando declaraciones unos miembros de esa zona, algunos dirigentes que el gobierno los considera como dirigentes y que prácticamente ni hablan ni de colonos. No hablan nada de la invasión y ha sido un problema histórico. Pues ellos lo han denunciado no solo en este momento, sino desde siempre. La invasión de colonos. Y han silenciado, tenemos entendido y tienen amenazado a los primeros quienes dieron, los indígenas que dieron pues declaraciones. Allá llegaron a sembrar pues un poco pues el temor. Los heridos ahí están, las fotos ahí están, pues son evidentes. Fue una emboscada de 80 hombres armados, según los propios testigos y los propios testimonios que han recabado los grupos de ambientalistas y derechos humanos de parte de las víctimas está una persona pues entre la vida y la muerte en el hospital Lenín Fonseca. O sea, la gente no se va a disparar sola. Es gente bastante pues humilde, indígena, que no han tenido la debida protección del estado de Nicaragua y en este caso pues que le corresponde al ejército y la policía que tendrían que darle pues esa protección. Y el asunto, lo que nos comentaban esta semana, diferentes pues organismos de derechos humanos y también ambientalistas, es que todo se ha agravado. A raíz de la represión que emprendió la dictadura en abril del 2018, esto ha ido prácticamente escalando. Ya Ibozaguá prácticamente es como tierra de nadie. Están totalmente desprotegidos las comunidades indígenas, en este caso los Mayanna, y pues están haciendo pues a su gusto y antojo pues los grupos armados. Pues grupos armados de colonos, hay otros que les ponen armados paramilitares, porque son civiles que llegan a tratar pues de agarrar territorio que le pertenece pues en este caso pues a los mayagnos. Ya, no hay una connotación política, no son paramilitares sandinistas, son sandinistas los que emboscaron a estos de Mayanna. No se dice eso, simplemente son colonos por intereses meramente territoriales, de tierra, de parcela. Se dice eso, ¿verdad? Pero como ahora, ¿verdad? Se ha estilado, o sea, son grupos, son armados, tipos paramilitares, les están diciendo ahora, que llegan. No se ha, ellos no le han dado la connotación política a los grupos mayagnos que interpusieron pues las denuncias. Algunos organismos pues de derechos humanos pues ven bastante preocupante el hecho de que no, no se le dé pues la debida protección pues. Y la policía anda en otras funciones, ya todo el mundo lo sabe, reprimiendo al quien tiene una bandera azul y blanco y recapturando, pues reprimiendo pues a la población y la persecución y ha descuidado pues totalmente todo porque está alineada pues a una política de represión que ha orientado la dictadura. el ejército por su parte tan, el batallón ecológico pues no está haciendo su trabajo pues parece desde ya hace mucho tiempo y esto no lo digo yo, lo decía incluso hasta don Jaime Incer Barquero cuando lo entrevistamos, no hacían tal vez lo suficiente, no hacían tal vez lo suficiente y eso pues ha ido incrementándose y agravándose pues en estos ya 22 meses que llevamos de represión diaria los nicaragüenses por parte pues de la dictadura. Cómo no. ¿Qué opinas Enrique de esa situación? Sí, yo quisiera referirme más bien al otro tema porque Lucía ha abordado con amplitud al tema de los crímenes contra madres, contra jóvenes, etc. El gobierno ha pregonado el tema del país más seguro, etc. Y casi todos nos tragamos ese cuento en su momento, ¿verdad? Y después poco a poco ha ido desvaneciéndose. Entonces, por un lado el tema de la seguridad ciudadana más allá de la represión, la delincuencia común, las mismas estadísticas de la policía muestran cómo ha habido un aumento en los delitos violentos, en los robos con fuerza, en los robos con armas, ¿verdad? y aquí tenemos una primera consideración, mientras la fuerza policial se dedica a reprimir bandera azul y blanco, ¿verdad? La delincuencia está encontrando cada vez un campo menos protegido para cometer sus delitos, pero también hay otro elemento. una cosa son los prisioneros, los encarcelados de conciencia, ¿verdad? que es por ejercer sus derechos y otra cosa son los delincuentes y el gobierno ha estado de manera recurrente enviando el mensaje a un delincuente potencial o un delincuente ya establecido que año con año la pena que se estableció pues se va a transformar en liberación, en excarcelación. ¿Qué significa esto? Un aumento de la propensión a cometer delito, un aumento de la impunidad por las dos vías. Por un lado porque están dejando de proteger a la ciudadanía y por otro lado que están enviando mensajes de que no importa el delito que cometas pues de todas maneras en algún momento el comandante en un gesto piadoso pues te va a poner en libertad. Sí, eso, los que estábamos en prisión y conversábamos con los presos comunes cuando podíamos lo hacen por una razón también en práctica Enrique, Lucía, es el mantenimiento de tener a una persona presa en cuanto a nivel de custodia, alimentación, etcétera, espacio. O sea, ellos están liberando como tienen una crisis presupuestaria y esa crisis presupuestaria llega al Ministerio de Gobernación y al sistema penitenciario ellos tenían como a ver 11.000, 12.000 presos al inicio del 2018 entonces a lo largo del 2018 por acá han venido indultando a reos o presos comunes con tal de ir liberando la presión alimentaria, la presión de custodia y el presupuesto que está cada vez más raquítico. Entonces también con el ánimo de mandar un mensaje tenemos a los presos políticos pero somos tan buenos también como para sacar a los presos comunes y mandarle ese mensaje a la familia que rodea cada uno de esos presos comunes de que apoyen al Frente Sandinista que es capaz de sacarlos a la calle y denota eso como una una búsqueda de aceptación de la dictadura pero también nos manda un mensaje como decir Enrique de de perdón de que puedes hacer lo que vos querrás cualquier delito y que de un momento u otro van a perseguir más a los presos políticos a los presos de conciencia y no al que asesina al que roba al que corrupto al que narcotrafica o sea es un mensaje de impunidad y es lo que pero si nos decían muchos y mirábamos allá los costos que es mantener a tantos presos es un montón de plata por muy básico que sea la alimentación la asistencia médica el control de de guardia es un montón de plata no sé qué pasó solo voy a agregar un puntito un puntito porque ese costo financiero verdad que te ahorras se lo descarga a la ciudadanía verdad porque significa más robos significa más violencia es la ciudadanía quien tiene que soportar esa acción por parte del del gobierno pues y por otra parte no es no es que sea perverso verdad darle oportunidad a alguien que delinquió el problema es que en un país serio existe lo que se llama reeducación rehabilitación vos vos liberas pero dentro de determinadas condiciones que le permiten tener oportunidades laborales etcétera pero en una de las condiciones como esta lo lanza a la calle no tiene empleo no va a estudiar etcétera lo que está incubando un ciclo de mayor delincuencia común nada tiene que ver esto con el tema de la resistencia política verdad sino que tiene que ver con delincuencia común y con la seguridad de los bienes de la integridad física y de la propiedad de la ciudadanía claro Luis ya está Luis ya está Luis Luis no sé a dónde te quedaste hermano no estaba siguiendo estaba siguiendo los por YouTube mi comentario es en relación a lo que ha ocurrido en el Caribe mira me parece a mí que este es un problema estructural que viene desde hace mucho tiempo arrastrándose y no es un problema del frente sandinista de la dictadura que se ha acentuado más con el frente sandinista eso ahí están los elementos que lo que lo prueban y quiero referir específicamente a hechos que han sido consumados y de los que hemos sido testigos nosotros por ejemplo a Brooklyn Rivera por ejemplo se le señaló en algún momento de ser parte de una red de traficantes de tierra en el Caribe se le destituyó como diputado pero de ahí en adelante hacia dónde fue esa investigación bastó con que Brooklyn Rivera saliera eventualmente destituido de la Asamblea Nacional con los votos del del frente sandinista y no se llegó al fondo de lo que la población en los territorios del Caribe indígenas han pedido por años porque porque en esta situación del tráfico de tierra y la invasión de tierra en esa zona de Nicaragua están involucrados gente muy poderosa gente que tiene que ver con con funcionarios públicos ya sea en los ministerios ya sea en la policía o ya sea en el mismo ejército es decir se conoce del actuar de gente que representa al comisionado tal o al general tal o al ministro tal que están involucrados en esto y es por eso que cuando miras cada cierto tiempo que está en una situación como esta en la que la guardia sandinista niega y acomoda las cifras como se les ocurre porque al final no hay nada más mentiroso que los informes que ellos hacen o sea lo peor que puede ocurrir en un país como el Nicaragua es que la credibilidad de la policía es tan baja tan pero tan baja que a ellos ya no les interesa ni siquiera aparentar contar los hechos tal cual ocurren sino que los acomodan de acuerdo a su conveniencia tratando de vender efectividad un servicio a la población general que no son políticos que no son represores que no son torturadores y al final la gente ya sabe está clara de qué tipo de policía es la que tenemos y por tanto cuando vemos un comunicado de ellos simplemente considera que 10 20% de lo que dice es la verdad y el resto es acomodado el punto es que lo que hemos visto en esta semana en el Caribe es un asunto que se viene arrastrando pero que tiene enormes raíces profundas raíces que no vamos a llegar nunca a ellas porque sería llegar a gente muy poderosa que esté involucrada en la explotación de tierra en la explotación de bosques en la explotación de minerales y no hay disposición en una dictadura con tal corrupción con conexiones tan grandes entre el poder y la fuerza oscura del narcotráfico del tráfico de madera del tráfico de minerales pues nunca vamos a llegar a conocer quiénes son los verdaderos responsables porque estarían apuntándose a sí mismos una vez que hicieran perdón una investigación de verdad como no Lucía tenías algo antes de ir al corte sí solo para decirte que en el caso pues de las escarcelaciones también que se ha dado a los presos comunes no estamos diciendo pues en mi opinión que todos verdad tal vez no hayan rectificado tal vez sus acciones pues porque hay quienes fueron también escarcelados indultados algunos verdad o están bajo otra también medida que tal vez han logrado pues un cambio en sus vidas incluso hay una dos tres de las presas comunes que me han contactado y me explican bajo qué condiciones salen porque estas esas marchas del Frente San Inisticiador andaba como rumor que decían que sacaban a los presos pues dicen que les ponían las camisetas me lo dijo esas personas les ponían las camisetas del gobierno y lo llevaban a las marchas y que cualquier cosa ahorita que estén que están en sus casas y están en libertad que estuvieran también pues al llamado de cualquier acción que se vaya a realizar pues como partido político salen no salen pues en total libertad salen con esa condición partidaria y de apoyo que le tienen que dar pues a la dictadura cuando los necesiten en este caso verdad que me han comentado de participación en marcha para tener gente pues hacer el bulto como dicen Miguel ojalá que no los ocupen para otras cosas como ser paramilitares verdad porque ese sería ya el colmo o sea sacar a gente que ha delinquido en algún tiempo para que sigan delinquiendo eso sería una aberración completa tengo que ir a una breve pausa pero al regresar vamos a tocar algo que está causando un terremoto verdadero dentro del frente sandinista en reuniones de la estructura de lo que queda de la estructura del frente sandinista ha habido mucha crítica y cada vez el tono se ha venido subiendo críticas son muy fuertes que han generado una especie de división entre el ataque de los militantes históricos y la nueva juventud sandinista y los camaleones o sea la gente que se convirtió o no se convirtió pero que está gozando en el poder y está haciendo presencia en la política represiva esto vino al caso esta semana cuando sale una comparecencia de un militante histórico él mismo se confiesa como paramilitar y reclama fuertemente al frente sandinista por corrupción se incumina ataca a la juventud sandinista y también a Rosario Murillo y además denota gran preocupación por el estado de salud de su máximo líder si se muere Daniel Ortega se muere el sandinismo prácticamente lapidario una breve pausa y agradeciendo el tiempo de Lucía Pineda regresamos tal vez ya con la conexión de Jaime Arellano ¡Gracias!